¡Cáncer! ¿Cómo te fue el Navidad? Espero que te trajeron muchos regalos. Y vamos a ver cómo te va a ir este 2022. ¿Cómo es que lo debes de esperar? Pues Aries viene de un 2021 donde no pudo realizar muchas de las cosas que tenía planeadas. Viene de un año donde algunas personas me les fallaron de una manera magistral. Algunas amistades que tienen que de repente esperaban mucho de esas personas y resultó que nada. Pero también llegan al 2022 con un muy buen sabor de boca de otras personas que entraron a su vida a lo largo del 2021. Cáncer es otro de los signos que se ha resistido un poquito a sacar personas complicadas de su vida. De repente los recuerdos del pasado, de repente las rupturas, las cicatrices, como que te niegas a cerrarlas de una buena vez. Pero este 2022 digamos que va a ser un requisito para que te vaya bien el dar vuelta a la página, el continuar y sobre todo comenzar a alejar de tu vida todo lo que te hace daño. Eso a ti te cuesta trabajo porque creo yo que de los signos del Zodíaco, cáncer es otro de los buenos. De esos que se dejan llevar por sus emociones y de repente no es que pobrecito, no es que cómo voy a lastimar, es que cómo voy a hacer, cómo voy a decir. Y esto de alguna manera te limita cáncer. Este 2022 ahora sí que va a ser fácil para aquellos que se decidan a tomar las riendas de su vida y va a ser un año bastante pesado para aquellos que decidan seguir a los demás como el rebaño. 2022 va a ser un año de decisión para ti, de dejar ir lo que no te está resultando, de hacer que se te cumplan las promesas que se te han hecho. Y si no se cumplen esas promesas, pues a dar vuelta a la página y a continuar. Ciertamente te puedes sentir un poquito lastimado al momento de tomar decisiones, pero créanme que cada decisión que tomes este 2022 va a ser para bien. En cuestión de amores, cáncer, este 2022 puede sentir algunos obstáculos, se me pueden estar enamorando de imposibles o que tal vez no son tan imposibles, mis ángeles. Porque en ocasiones, pues nosotros pensamos que pues determinada persona no le gustamos o que esa persona tal vez no nos quiera, etc. Pero pues hay que darnos la oportunidad, mis ángeles. Ahora sí que como dicen por ahí, si pega bueno y si no, pues es pegado estaba. Lo que no se vale es que se me queden con ganas de nada, mis ángeles. Y pues si bien es cierto que cuando nos dicen que no, nos rechazan, pues sí nos sentimos un poquito incómodos. También es cierto que podemos dormir tranquilos porque ya no nos vamos a quedar con la duda de qué es lo que hubiera pasado. Lo mismo va para aquellos que se la pasaron todo el año con las esperanzas de que tal vez se decida la pareja hacer algo y no lo haya hecho. Los tiempos se acaban, mis ángeles, y hay que continuar. Ahora sí que el que no ayuda, que no estorbe, mis angelitos. De lo que se trata este 2022 es de no permitir que no haya ni personas ni situaciones que desestabilicen nuestras vidas, mis angelitos. El equilibrio lo ponemos nosotros. Ese créanme que no lo va a poner nadie en nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, los que tenemos que rodearnos de las personas que nos hacen felices y los que tenemos que retirar a aquellas personas que nos están haciendo infelices o bien que estamos esperando cosas que no llegan. Y mis ángeles, ahora sí, que como les digo, las personas que no tengan nada que hacer en nuestra vida, que no nos estorben. A dar vuelta a la página y a comenzar. ¿Por qué? Porque el año 2022 cáncer lo comienza bien. Pero este tipo de personas y de situaciones que ya comienzan a cansarte, pues vaya que sí pueden hacer que pierdas un poquito de confianza en ti. Y digamos que la mayoría de los cáncer este año 2021, a pesar de que no fue el mejor de los años, de alguna manera se han sentido más confiados, tienen más confianza en sí mismos, se gustan, les gusta esa versión que tienen de unos años a la fecha. Y creo que este año 2021 que estamos a punto de cerrar, pues cáncer maduró mucho. Creo que se dieron el tiempo de conocerse un poquito más y de aceptarse como son. Y esto, mis ángeles, es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos aceptamos, los demás nos aceptan en automático. Porque es una energía, porque es una energía que transmitimos a los demás. Esa confianza que sentimos en nosotros mismos hace que le gustemos a otras personas. Y por supuesto cáncer se puede sentir como pez en el agua este año. Bueno, como cangrejo en el agua. Pero hay que confiar en ustedes y no dejarse engañar por esos que me les venden fantasías. Ciertamente lo que es para ustedes va a llegar y lo que no es para ustedes, por más que intenten, se va a alejar. En eso yo estoy de acuerdo. Pero también es cierto que nos podemos facilitar bastante la vida y el 2022 va a ser tan confortable y agradable como nosotros queramos. Así que a cuidar mucho de qué se me van a rodear, qué es lo que tienen ustedes que sacar de su vida y qué es eso que ustedes tienen que cerrar ya como ciclo para dar paso a cosas nuevas en su vida. Créanme que este 2022, aunque muchos lo duden, sí que va a ser un buen año. Tal vez en lo económico sigamos todos un poquito complicados, pero a nivel personal, por supuesto que vamos a crecer en el horóscopo general del 2022, en el video del intro, que lo voy a hacer hasta que termine los signos. En este video justamente les voy a hablar justamente de eso, de que este año 2022 es muy bueno para todo lo que sean relaciones sociales, profesionales. La comunicación va a estar súper bendecida, mis angelitos. Y afortunadamente esas relaciones que hagamos a muchos nos van a abrir puertas, porque muchas de esas relaciones van a ser profesionales y nos van a ser de mucha ayuda. Por supuesto, mis angelitos, que con esto no quiero decir que ya podamos estar como anteriormente. La normalidad creo que es la que estamos viviendo. Hay que seguirnos cuidando, no hay que confiarnos. Pero ciertamente atraemos lo que tememos y no podemos seguir eternamente teniéndole miedo al bicho este. Creo que ahorita ya sabemos cómo cuidarnos, mis angelitos, y pues hay que tratar de salir protegidos a la calle, pero dejar de parar nuestra vida. ¿Por qué? Porque creo que sobre todo los jóvenes son los que más están padeciendo este asunto de la pandemia. Y pues, ¿por qué no, mis angelitos, sentirnos un poquito más libres, cuidándonos, por supuesto? Pero sí tratando de volver a la normalidad con nuestras amistades y la familia. Cáncer este 2022 va a necesitar mucho apoyo de su familia, mucho amor, mucha aceptación de la familia, pero sobre todo de ustedes mismos, mis ángeles. Hay que aceptarnos al 100%. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho desde el 2021 para acá, también es cierto que el 2022 todavía pueden hacerse mucho más seguros de ustedes mismos, se pueden aceptar mejor. No solamente sus cuerpos, su manera de ser, su manera de pensar. Porque esto me les va a ayudar mucho a ser los más seguros, mis angelitos. Allá afuera hay un mundo que me los va a estar esperando el 2022, y me les va a ayudar a progresar, porque van a contar con el apoyo de muchísimas personas para que logren esos sueños que se quedaron pausados desde el 2020. Pero primero hay que ordenar un poquito nuestra vida. Como, como les comentaba hace unos momentos, cerrando ciclos, dando vuelta a la página y tratando de poner orden en nuestras vidas, alejando lo que no nos sirva y acercando lo que sí sentimos nosotros que nos puede hacer mucho bien. Pero advierto que las cosas se van a poner bastante bien a partir del segundo semestre. Todavía el primer semestre del 2022 puede ser que vaya lento, pero no necesariamente tiene que ser malo para ti. Entonces, mis ángeles, en cuestión de amores, van a tener un buen año. Sin embargo, sí va a haber decisiones que hay que tomar. ¿Por qué? Para que no me pierdan seguridad, mis angelitos. Cáncer le gusta la estabilidad, le gusta la seguridad. Y eso de promesas hechas que después no nos cumplen, o relaciones en las que no sabemos realmente qué es lo que somos, ya saben cuáles, salimos, tomamos la copa, nos divertimos, y de la noche a la mañana nos dicen que van a salir con otra persona. Cuando preguntamos nos dicen es que tenemos una relación abierta. Y resulta que estas cosas a cáncer le pueden resultar un poquito incómodas, porque si bien es cierto que también pueden dárseles bien las relaciones fáciles, pues también es cierto que cáncer necesita seguridad y permanencia, sobre todo si está dando el corazón. Así que, mis angelitos, si quieren un buen 2022, no se me metan en aventuras, y más bien vamos a tratar de buscar quién me los quiera, en lugar de andar buscando a quién querer. Cáncer puede tener etapas, sobre todo los casados, un poquito turbulentas durante el 2022, porque van a estar tendiendo a exagerar algunas situaciones, por eso es tan importante que hablen, mis ángeles. Yo aquí ya se los comentaba en alguna ocasión, que los silencios hacen abismos. El diálogo, generalmente lo que hace son puentes para volver a unir a una pareja. Así que nada de quedarnos callados, si algo no nos gusta lo comentamos, y verán que van a estar muy bien en temas de amor. Los solteros, ni se me preocupen, mis ángeles, que este año va a ser de mucha comunicación, y van a conocer personas súper interesantes, y como les digo, también por ahí se me pueden estar enamorando del amor, muchos de ustedes. Si se me enamoran de alguien, y ustedes quieren decirles, pues a decirlo, faltaba más. Por supuesto, mis ángeles, que uno sabe perfectamente, cuando hay miraditas, no se están aceptando, ¿eh? Tampoco no se trata de que vayan por ahí ofreciendo el corazón a personas que ustedes de antemano saben que únicamente los ven como amigos o como amigas. Luego después ustedes tardan mucho en sanar esos corazoncitos, así que no se me arriesguen. Por otro lado, si ustedes ven que sí le gustan a la persona, pues mis ángeles, a hablar. Como ya les decía, si pega, bueno, y si no, pues es pegado, pero no se quedan con la curiosidad. En cuanto a lo económico, aquí también este año 2022 va a ser de altibajos, mis ángeles, y pueden estar teniendo muchos problemas por andar prestando dinero que de antemano ustedes saben que no se los van a devolver. Este año, mis angelitos, les va a tocar cuidar el dinero. Cáncer es muy previsor, o sea, generalmente, no dilapilan el dinero en cualquier cosa. Si bien es cierto que se dan sus lujitos, también es cierto que no les gustan demasiado las deudas ni meterse en problemas de dinero. Los problemas económicos de cáncer este 2022 van a ser más bien relacionados con su familia, no tanto con ustedes. Así es de que, mis angelitos, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Vamos a guardar dinero y vamos a evitar préstamos para evitarnos problemas. Aunque claro está, hay de préstamos a préstamos. Si nos pide prestado una persona que nosotros sabemos que sí nos paga y que no vamos a andar, pues ahora sí que pidiéndole perdón para poderle cobrar, pues pueden prestar, mis ángeles. Pero si sabemos nosotros de antemano que esa persona que nos está pidiendo dinero prestado nos va a dar problemas, mis angelitos, mejor se reservan. Y esto, mis ángeles, incluye a los vendedores de ilusiones. De esos hablamos con mucha frecuencia. El dinero no es mágico, ese lo hacemos trabajando. Cualquier cosa que nos puedan llegar a ofrecer que nosotros de antemano sepamos que es algo con una inversión muy pequeña para ganancias millonarias, pues sin duda eso es una estafa. Vamos a evitarnos desilusiones, mis angelitos, y a ponernos bien atentos. Pero no se me preocupen que el año 2022 me lo van a cerrar bastante bien en lo que se refiere a lo económico. Simple y sencillamente, pues hay que tener algunos cuidados como ya lo comenté, pero nada de qué preocuparnos. Simplemente de lo que se trata es de agarrar la fábula de la hormiguita y la cigarra. ¿Se acuerdan? La cigarra cante y cante todo el año y en el invierno se murió de hambre. La hormiguita trabajó todo el año, guardó por ahí su despensita y le fue bastante bien en el invierno. Así es de que mis angelitos, ahorrar a no confiar y pueden estar seguros que me cierran bien el año en lo que se refiere a lo económico. En el campo profesional, pues como ya lo dije, va a ser un año en el que vas a hacer bastantes conexiones en lo referente a lo profesional, personas interesantes que pueden abrirte puertas un poquito más adelante. La comunicación va a ser muy buena todo el 20-22 para la mayoría de los signos y cáncer, pues es muy creativo. Creo que cáncer, lo que me le sobra es creatividad y esto va a ser muy bueno porque te puede ayudar a que hagas muy buenos negocios y sobre todo a que inicies algunos proyectos que dejaste pausados porque fíjate que vas a estar como una lumbrera, se te van a estar ocurriendo muy buenas ideas y sobre todo vas a poder proyectar muy bien tus metas todo el 20-22. Ojo que no estoy diciendo que vaya a ser un año fácil, al que trabaja le va bien, al que no trabaja no le va bien como en todos los años mis ángeles con o sin pandemia. Pero digamos que cáncer sí que va a recoger una muy buena cosecha al final del 20-22, va a ser un año de trabajo efectivamente, vas a sentir en momentos que es difícil avanzar en el lugar en el que estás trabajando, vas a ver que es imposible crecer, pero fíjate que va a haber las oportunidades para que si tú quieres cambiar de trabajo lo puedas hacer sin ningún problema. El marzo vas a estar muy bendecido, vas a gozar de fortaleza y de suerte también por si quieres tomar la decisión, pero como siempre les digo mis angelitos, no tiramos la cubeta vieja hasta que no comprobamos que la nueva no tiene agujeros. Si vamos a cambiar de trabajo es bien importante asegurarnos de que nos va a ir mejor que en el trabajo que tenemos. Así que nada de dejar que nos venda el maravilla. Si vamos a cambiar de trabajo nos informamos bien y una vez que estemos súper convencidos cambiamos de trabajo. De otra manera mejor nos quedamos donde estamos. De cualquier manera en junio, julio vienen nuevas cosas a tu vida y a nivel laboral lo más probable es que si tengas algún tipo de progreso ya sea porque te cambian de puesto o bien porque te dan algún tipo de aumento. Pero el 2022 también te trae cosas buenas en lo que respecta a lo profesional. En cuestión de salud, bueno, aquí cáncer va a tener que cuidar mucho la ansiedad mis ángeles, la frustración porque esto me los puede estar llevando a comer en exceso. Lamentablemente habemos muchas personas sobre todo los signos de agua que cuando tenemos problemas o nos sentimos tristes pues de repente nos aliviamos con galletas o con cositas ricas que nos gusta comer para apapacharnos. Eso es lo peor que puede hacer cáncer este año. Así que a buscar yoga, clases de baile, no sé, correr en la mañana, cómprate una bicicleta para que hagas ejercicio mientras ves tu novela o tu película o tu serie. Hay que tratar de buscar alguna salida a esa energía negativa para estar tranquilos. Por otro lado, no te me fatigues demasiado en el trabajo. acuérdate que se necesite este año que pongas atención también en ti. Así que hay que tratar de estar descansados. Una persona que está descansada no solamente toma buenas decisiones, es una persona que está sana cáncer. Así que por favor no te me desvivas en el trabajo a respetar horarios y como siempre les digo mis ángeles si a las nueve de la noche sales de tu trabajo pues a las nueve ve a tomarte un café con algún amigo para que cuando llegues a tu casa llegues con una sonrisa. No se vale llegar enojados, vamos a recordar que nunca sabemos sobre todo en estos tiempos con todo lo que está pasando si al siguiente día vamos a volver a ver a nuestra familia. Las personas que salimos a trabajar a la calle en mis ángeles sabemos a qué hora nos vamos pero nunca sabemos si vamos a regresar o no a casa. Así que por favor todo este año acostúmbrate a irte a la camita con un beso y a salir de tu casa también con un besito o con una bendición. Cáncer cuando se siente amado por su familia y está descansado de verdad que no solamente goza de buena salud resplandece en mis ángeles porque se ven bellos. Pero bueno entonces en cuestión de salud vamos a cuidar lo que nos comemos y a buscar alguna otra salida para el estrés y para la ansiedad pero que no sea comer mis ángelitos y van a ver que van a ir muy bien el 2022 en cuestión de salud. Con los amigos y con la familia pues van a estar muy empáticos ustedes mis ángeles de muy buen humor sobre todo después del segundo semestre del año ya van a estar más descansaditos ya como que van a tener organizado su año y van a tener una actitud muy diferente con la familia. ¿Por qué? porque lo más seguro es que para esas fechas ustedes ya se hayan decidido a dejar a su lado a las personas positivas y a sacar de su vida a las personas negativas. En realidad cáncer va a tener muy buen año el problema con cáncer va a ser la familia la familia es la que me les va a dar malos ratos las que me los va a hacer que gasten un poquito más la que me los va a preocupar pero cáncer en sí va a tener un año tranquilo sin muchas complicaciones pero sabes que la recompensa a todos estos problemas que te va a dar la familia va a ser sin duda el que te vas a sentir útil el que te vas a sentir muy amado y te vas a dar cuenta que la familia aunque a veces te hace sentir como que no existes o como que eres el raro de la familia realmente sí te está valorando y se dan cuenta de todo lo que tú haces por la familia ciertamente en cuestión de familia el año te puede ser un poquito pesado porque te va a tocar pues estar interviniendo para que no discutan ya sabes haciendo la de refering tratando de ayudarlos en lo que puedas ayudarlo tratando de que la misma familia no se meta en demasiados problemas pero al final creo que esto va a ser gratificante en sí el año se va a tratar de que agarres más confianza en ti mismo de que aprendas a relajarte de que no me conviertas granos de arena en montañas ahora sí que este año te va a tocar aprender a dimensionar bien los problemas y por supuesto a no dejar que nadie rompa esa seguridad que has estado construyendo y tampoco la confianza en ti mismo ten la seguridad de que las cosas todas las que te caigan en este año tienen una solución y si hay algunos problemas que no hayas querido pues ahora sí que enfrentar enfréntalos este año porque te puedes llevar sorpresas agradables y esos problemas que tú pensabas que eran enormes tal vez resulte que los problemas no son tan grandes que van a ser de muy fácil solución y si estás peleado con alguien también trata de conciliar a cáncer no le gustan los enemigos y tampoco los necesita definitivamente y este año 2022 le vas a gustar a todo el mundo sobre todo después del segundo semestre del año así que aprovechalo porque vas a estar adorable y bueno ya tomando en cuenta que vas a estar brillando que vas a estar adorable que vas a estar agradable pues buscar un poquito de espiritualidad no te va a venir nada mal trata de meditar un poquito trata de encontrarte a ti mismo y busca a Dios dentro de ti créeme cáncer que estás más acompañado de lo que te imaginas y muchas veces buscamos a Dios en otros lugares que no lo vamos a encontrar Dios está dentro de ti y ojo que no soy fanática religiosa ni mucho menos pero es importante que cáncer se sienta acompañado que Dios y tus ángeles van de la mano contigo este año para ayudarte a salir de cualquier dificultad pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con cáncer yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video mil gracias a todos mis cangrejitos que me acompañaron un año más en este canal bendiciones espero que tengan un 20-22 de lo mejor mis ángeles y de verdad mil gracias por acompañar a la abuela y recuerden que si quieren ayudar a la abuela pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal pues que están esperando hombre suscríbanse no quieren una abuela mal quedada aquí tienen una bien mal quedada pero eso sí los quiero mucho mis ángeles bendiciones cuídense mucho y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo no se les olvide de la abuela y que no se les olvide de la abuela